Hola, buenas a todos, soy Ángel y esta semana no podía haber podcast porque no ha venido la gente con la que contábamos y bueno, al final ya diremos unas cuantas cosas. Bueno, esto va a ser más que nada un informativo para leeros un poco así y comentaros un poco las noticias que han ido saliendo a lo largo de la semana, así importantes, para que yo os daré una pequeña opinión para que tengáis algo de información, los que queráis y tal. La primera noticia que nos llegaba así como importante es que el multijugador podría comprometer a la calidad de Arkham City. A ver, esto quiere decir que no hay que meter online a todos los juegos. Vamos a ver, tú no puedes meter online a un juego que su historia es magnífica, como ha pasado con Dead Space 2, yo creo que algunos online están de más y este podría ser el caso. Y bien por Rocksteady que ha preferido no ponerle online a este gran juego, me parece una fantástica idea. Bueno, la segunda noticia es una noticia que me habéis preguntado mucha gente. Es que la demo multijugador de Crysis 2 ya no funciona en PlayStation 3. Esto es debido a que se ha cerrado por problemas. A ver, la demo ya presentaba problemas para jugar con amigos y tal. Estos han dado cuenta, la han cerrado. ¿Qué pasa? Que puede perjudicar bastante a la salida en PS3 sobre el juego porque hay gente que pensará, joder, si la demo va así, ¿cómo era el juego? Bueno, lo que tengo entendido es que están trabajando en solucionar los fallos del juego. Han quitado la demo, no van a solucionar los errores del demo, es una tontería hacer eso. Es mejor centrarse en el juego, que es lo importante, y esperemos que esté a tiempo. Bueno, la tercera noticia que nos llegaba es que David Cage quiere demostrar que Heavy Rain no fue un golpe de suerte y descartan totalmente una secuela para el juego. A ver, Heavy Rain innovó en su género, un género no muy conocido por algunos, y le salió bien la jugada. Y no quieren hacer otra vez lo mismo, solo quieren demostrar que ese género existe, que se podía hacer bien y tal. O sea, que no habrá un Heavy Rain 2, no esperéis otra continuación de la saga porque no la va a haber. Se van a centrar más en hacer otro tipo de juegos. Yo diría que se van a centrar más en hacer juegos oscuros tipo survival horror y cosas así. Bueno, la siguiente noticia es que Diz pregunta a sus seguidores qué quieren ver en Battlefield 3. Y, a ver, han montado una especie de página que irán recopilando toda la información que les llegue y tal, para ver qué quiere ver la gente en su próximo Battlefield. Es una buena iniciativa, me parece bastante correcto para que la gente dé su opinión y se amolde más al estilo de juego de los demás. Bueno, han prometido coger tres de esas sugerencias, guardarlas y sacarlas en un parche gratuito. Veremos, veremos a ver qué tal. Bueno, otra noticia es Ubisoft podría estar interesada en llevar Assassin's Creed y Ghost Recon al cine. Bueno, como ya pasó con Prince of Persia, una película muy desastre, la verdad. Puede que ocurra lo mismo con su próximo Assassin's Creed. Veremos a ver qué tal esa película. A ver si algún director quiere cogerla. Y Ghost Recon, que sería otra película mala de acción, seguramente. Pero bueno. La siguiente noticia es que el terremoto japonés sacude a la industria del videojuego. Bueno, ya sabéis, el terremoto que asoló Japón hace tan solo una semana. Pues esto ha provocado que algunos juegos online como Metal Gear dejen de funcionar debido a esto. Alguna gente se preguntaría por qué no me funciona este juego, por qué no me va lo online. Pues bueno, es por esto. Muchas compañías como Square Enix y tal están ayudando a las víctimas del terremoto. Una cosa que nos parece bastante bien, a mí me parece bastante bien que la industria del videojuego ayude con su dinero a este tipo de cosas. Y desde aquí un saludo a todos los japoneses que nos escuchan, o sea, a casi ninguno. Bueno, la siguiente noticia es que general polémica puede ser positivo, según EA. Bueno, si general polémica puede ser positivo, si en cierta medida, entre comillas, tú puedes desprestigiar un juego y prestigiar el tuyo desprestigiando al otro. Vamos, Bulletstorm es un juego que se ha ganado el prestigio insultando a Call of Duty, más o menos, diciendo que era un juego aburrido y tal. Y al parecer les ha salido bastante bien. En mi opinión, en mi opinión puede que sí, que sea una gran estrategia y tal, pero no lo veo correcto. Es como, yo qué sé, Don Simón y Pascual que diga a Don Simón, pues Pascual es una mierda. Comprad Don Simón y la gente lo haga, no sé, me parece un poco penoso, pero efectivo. Bueno, la siguiente noticia es que el modo principal de Eleanor durará entre 25 y 30 horas. Bueno, Eleanor es un título de Rockstar, es digamos parecido o muy parecido al GTA IV. 25-30 horas es bastante bien. Pero a ver, lo que no especifican es que si va a ser 25-30 horas con misiones secundarias o sin misiones secundarias, porque sí, el modo principal, pero habrá misiones secundarias, no las habrán, no sé, yo veo que... La verdad es que la duración últimamente de los juegos está empezando a tocar la moral. Por ejemplo, veíamos el Homefront como que duraba 6 horas, su modo campaña. Otros juegos que duran 4. Normalmente este tipo de juegos suele durar más o así. Yo me llevé una gran decepción con algunos juegos. GTA IV la verdad es que me parece que duraba demasiado poco. Y bueno, habrá que esperar a ver si lo que dicen es verdad, durará menos, esas 25 horas se convertirán en 10 juegos. Nosotros esperemos que no, tenemos grandes expectativas sobre ese juego. Y bueno, la siguiente noticia es que Bethesda, la creadora de Oblivion en toda su saga, el 1, el 2, el 3 y el 4, decía así, aquellos que no le dan importancia a los gráficos mienten. Bueno, la editora opina que una buena calidad gráfica es decisiva en el éxito de un juego. ¿Qué decir Oblivion? Gráficos desastrosos. ¿Fue un éxito? No. Quizá a ellos tener malos gráficos sí que les ha perjudicado en cierta medida y con este nuevo Oblivion han dado mucho potencial gráfico. La verdad es que darle importancia a los gráficos es que no te gusten los videojuegos, la verdad, porque yo puedo seguir jugando a Final Fantasy VII y me puedo seguir divirtiendo en cierta medida, porque me parece que los gráficos no tienen ni la más mínima importancia en esto de divertirse los videojuegos. Poniendo así un ejemplo, porque sé que todos son seguidores del Call of Duty, a mí la verdad es que me gusta más el Call of Duty, el Call of Duty 4, me da lo mismo que tenga malos gráficos, buenos gráficos, mientras la jugabilidad sea buena, no tiene por qué importar nada los gráficos. Vale que un juego a lo mejor es como una mujer, todos nos fijamos así en el cuerpo, o en un hombre, todos nos fijamos así en el cuerpo, primero en la apariencia y tal, pero luego si es una mierda de persona no te vas a quedar con ella, pues yo creo que los juegos pasan lo mismo. Igual te fijas más y tienes buenos gráficos y tal, dices guau, qué impresionante, pero luego si es una real caca te estás comiendo una mierda con buenos gráficos, sí, pero una mierda. Bueno, la siguiente noticia también es de estos motores gráficos y dice así, Treyarch no tiene el motor gráfico de Battlefield 3. Dicen que el motor del COD puede ser actualizado para que haga esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que Treyarch no lo va a hacer y en esta generación Battlefield 3 le va a ganar la partida por primera vez en este sistema, en el sistema gráfico. Habrá que ver cuál es mejor jugablemente y tal. Yo opino que si se duerme el Call of Duty le puede pasar como al Pro Evolution, que al final el FIFA le acabó ganando la partida por dejadez de los desarrolladores. Y bueno, pasamos a la siguiente. Un desarrollador de Dragon Age 2 se infiltra en Metacritic para subirle la nota, para subirle la nota. Vamos a ver. Metacritic es una de las más importantes, vamos a decirlo así, que dan nota a las series, a los videojuegos, a la música, al cine. Es una revista muy prestigiosa. Pues se ve que este chico, no muy contento de la nota que le habían dado a Dragon Age 2, que podríamos decir que no es un muy buen juego. Después del primero pusieron el listón muy alto y ahora se han dormido un poco los laboreles queriendo llegar a más público. Bueno, el desarrollador se ve que le subió la nota y le pillaron descaradamente. THQ cree que la segunda mano se evita con DLC y juego online robusto, aunque la compañía no desea terminar con esta forma de negocio. Bueno, THQ es una empresa que sí que defiende la segunda mano, pero también creen los DLC y el juego online. A ver, la segunda mano es muy difícil que desaparezca, pero si desapareciese, yo creo que sí. La manera de arreglarlo sería sacar actualizaciones buenas, gratuitas, y un online bueno, también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, chavales. Hasta otra. Ahora luego os dejaremos un mensajito, os lo dirá antes Sara y Josemi, y hasta otra. Buenas gente, ¿qué tal? Como ha comentado antes Ángel, tenemos un par de cosas que comentaros acerca del podcast. Entre ellas que estamos buscando gente que quiera colaborar con nosotros. Y bueno, si lo que queréis es participar y estar con nosotros, ahora Ángel y Sara os van a contar un poco qué necesitáis. Y bueno, os dejo con ellos. Bueno, para empezar buscamos a tres personas que sean responsables y comprometidas. Así remarco lo de responsables y comprometidas. Es muy, muy, muy importante. Que tengan Skype, internet por supuesto, y un micrófono de buena calidad, aunque sea de mediana calidad, que se le entienda bien. Segundo, a ver, bueno, tercero. Sábado por las tardes disponible. Que esté el sábado siempre por la tarde disponible. Porque será cuando cojamos las noticias, las comentemos un poco antes de grabar y grabemos. Será toda la tarde haciendo eso. Vale, los que estéis interesados, nos podéis mandar un mensaje privado con el asunto podcast. Y bueno, ahí ya lo que queráis. Nos ponéis vuestro Skype y toda la historia. Os agregaremos y os haré una pequeña prueba. A ver que... Tenéis que entender de juego bastante. O sea, a un nivel medio o un poco alto. Pondremos en la descripción de cada podcast el canal de esas tres personas. Siempre, en cada podcast. Lo pondremos. Y luego, aparte también, en nuestro canal estará como canal recomendado o lo pondremos en las subvos. Como mejor os entendáis. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os animéis y que seáis responsables. Hasta otra. Venga, hasta otra.